Gracias, señora Presidenta. Bueno, yo simplemente quería decir que la verdad que en las provincias chicas, como las nuestras, en realidad todos de una u otra manera terminamos emparentando, aunque sea porque somos primos segundos. Entonces, el parentesco en este caso, que además es un parentesco inexistente, porque es la exesposa que es parienta de la exesposa del hijo de la vicepresidenta de la Nación. Entonces, la verdad que traer esto como hacer una cuestión esencial sobre la idoneidad del aspirante, me parece que no corresponde, sinceramente lo digo, porque podemos hablar, en todo caso, a ver qué intereses comunes tienen, tienen negocios comunes, forman parte de una asociación, que no es este el caso. Pero además, pretender que la vicepresidenta del Senado, que además no es senadora, que se entienda, es vicepresidenta, no es legisladora, no tiene nada que ver en el acuerdo o desacuerdo de este candidato. Ese acuerdo se lo damos las senadoras y los senadores. Entonces, no veo por qué ponen en escena a la vicepresidenta en algo que no tiene nada que ver. Digo, tengamos en claro cuál es la función, cuáles son los roles de cada uno, y efectivamente el de la vicepresidenta no es prestar acuerdos. Lo damos o no lo damos los legisladores y las legisladoras. Nada más, muchas gracias.